Estamos aquí en la tienda que tenemos en Alcudia, nos dedicamos a lo que es construcción. Hasta ahora todo el tema de etiquetas eran etiquetas impresas en formato papel y sabíamos que el mantenimiento de las etiquetas en papel era imposible porque al tener los distintos centros se nos complicaba mucho tener una persona que realizara ese trabajo en cada uno de los centros. Nos parecía que nos estábamos equivocando en algo. El hecho de poder digitalizar todo lo que es la parte de las etiquetas nos ha supuesto un cambio muy importante para poder llegar a despreocuparnos de toda esta gestión. Además de lo que es el precio en la etiqueta, aprovechamos para poner más información. La etiqueta nos está enseñando el stock de este centro y el stock dentro de las demás tiendas que tenemos. Ahí es donde hemos visto realmente lo práctico que es tener digitalizada la etiqueta. Estamos aquí trabajando con las etiquetas Newton y las Newton Light. Hemos colocado unas 6.300 etiquetas de distintos tamaños. Desde la más pequeña para todo lo que es material de tornillería hasta la más grande que la usamos para herramienta eléctrica y ropa laboral. Podemos controlar el stock por talla y podemos incluso tener varios precios para un mismo producto. Según cómo venga equipado ese producto. Antes había una sensación de descontrol en el sentido de que nuestros empleados sabían que era muy posible que no estuvieran actualizados todos los precios y ahora es algo que nos hemos podido despreocupar totalmente y ellos lo han notado. El proceso de asignación de etiquetas a cada artículo lo hacemos a través del software de AIMS y es súper fácil. Ahora la siguiente fase queremos que sea la de poder repostar las estanterías usando el LED que parpadea en las etiquetas. Esto en zonas como la zona de tornillería. En tres metros lineales tenemos aproximadamente unas 800 referencias facilita esa tarea. Nuestra experiencia con ASTS Solum y la implantación de las etiquetas es totalmente recomendable. La inversión es fuerte pero ves que es el camino correcto. Yo había ido a ferreterías donde he visto etiquetas digitales pero que únicamente aparecen, es como una calculadora digital y aparece un precio. No te da las posibilidades que encontramos con ASTS Solum.